luego de todo lo sucedido y por lo que ha tenido que pasar patina vida está arrepentida de lo que había comentado sobre la enfermedad ahora confirma que esta enfermedad si existe bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo en famous class up luego de demostrar que ella no creía en esto y de decir tantas cosas más en una nueva cuenta de instagram patina vida te habría dado a conocer sobre su estado de salud y por fin admitió y reconoció lo que muchos estaban esperando que dijera y es que la enfermedad es real gracias por sus oraciones vamos saliendo de esta enfermedad mi salud va mejorando cuídense mucho que si existe y me tocó comprobarlo esto lo estaría compartiendo pati en su nueva cuenta todos supimos que ella no se encontraba para nada bien que su organismo no se vio bien al igual que sus pulmones y lo que un medio comentó es que los médicos dicen que apenas ella salga negativa de esta enfermedad le deben quitar uno de sus pulmones al ella darse cuenta que él solo se puede tapar con un dedo no le quedó de otra más que aclarar su situación y aceptar lo que sucedió y demostrar que sí es verdad pero obviamente las personas al ver esto no lo tomaron nada bien también comentan que sus familiares están tristes por las decisiones que ella tomó por lo que pati decía y compartía sobre esta situación sin embargo la familia es familia y la están apoyando en estos momentos pati navidad recibió toda clase de comentarios wow equivocarse es de humanos esta enfermedad no es un relajo acaba con cualquiera pero la ignorancia es atrevida lo tenía que vivir en carne propia para comprobarlo espero que piense más bien las cosas antes de hablar cosas sin sentido esto no es un juego es la pura realidad así como estos comentarios tuvo muchísimos más recordemos que pati desde que comenzó todo sus comentarios causaron polémica ante lo que ella creía de la enfermedad hasta comentaba que no necesitaba los medicamentos pero hace unas semanas se dio cuenta que no era así a sólo unas horas de que pati hicieran nuevas declaraciones su cuenta en twitter fue cerrada debido a un incumplimiento de las normas de la red social antes de que su nueva cuenta fuera cerrada pati expresó que ella nunca dijo que esta enfermedad no existía y envió un agradecimiento a sus seguidores gracias a todos por sus oraciones este sería su primer mensaje en twitter si me salvaron las oraciones de ustedes lo principal es dios ya estoy mejor pronto les subiré un vídeo luego de esos mensajes fue que su cuenta una vez más cerró si te gustó el vídeo dale like suscríbete al canal si ya lo estás activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones pues todos los días estamos subiendo contenido para ti también estamos por facebook búscanos y síguenos por allí esto fue famous close up nos vemos en el próximo vídeo gracias por quedarte hasta el final conmigo